El cineasta tabasqueño Juan Garrafa está listo para las grabaciones de su ópera prima Manglán, la llegada al bosque de agua, la cual contempla que inicie en el mes de noviembre en Tabasco, la Ciudad de México y España. El director Juan Garrafa detalló que su obra tendrá locaciones en los municipios de Teapa, Tacotalpa, Comalcalco y Jalpa de Méndez. Manglán es el proyecto ganador del programa PECDA 2021 a la escritura de guión cinematográfico y que en este año inicia su filmación. La sinopsis de la película que rodará en Tabasco trata sobre la proclamación del Tratado de Córdoba durante las exportaciones de cacao a Europa desde el Golfo de México. Dos esclavos africanos logran escapar de una embarcación extranjera. Se titula Manglar, la llegada al bosque de agua. Es una película en el Tabasco de 1821 y contar una historia de hace prácticamente 200 años atrás. Es como poner la cámara hace 200 años y ver qué pasaba en las costas, qué pasaba con las zonas yocotanes, chontales, qué pasaba en las altas sierras. Pues para mí tuve una investigación prácticamente un año. Gané una beca para poder escribir este guión por medio de PECDA, Tabasco. Lo escribí tú durante 2021. Y pues ese diciembre de 2021 grabamos un teaser, que el teaser te permite visualizar con personajes, con vestuario, tu historia y poder como buscar financiamiento que seguimos en búsqueda todavía. Y pues... ¿Se va a empezar a grabar ya a partir de este año? De este año es la meta, que podemos comenzar ahora en noviembre. Estamos en Centla, en Jalpa de Méndez, Teapa y Tacotalpa. Me interesa muchísimo contar las historias que tenemos como patrimonio y que sin duda hacen eco. No solamente aquí para nosotros en el Estado, sino también fuera. Y también tuvimos la oportunidad de este año, justamente este año, de estar en un festival que se llama French River Film Festival, donde un cortometraje nuestro grabado en Jitotol, Chiapas. Y en Teapa, Tabasco, logró dos premios. El premio de la audiencia y mejor corto de ciencia ficción. El género será ficción-drama histórico en los idiomas de Yocotán, español y francés. Las locaciones, además de las de Tabasco, se llevarán a cabo en la Ciudad de México y Cádiz, España. Además de esta producción internacional, se contempla desarrollar en Tabasco diversos proyectos para promover el Estado y el cacao. Realizando una memoria del cacao al chocolate desde los tiempos de la cultura almeca y maya, la cual estará presentándose a nivel internacional. Estoy contento de colaborar, participar en proyectos que actualmente se están desarrollando, proyectos de todo tipo, desde documentales, gubernamentales, documentales que tienen que ver con el tema del cacao. Como sabrás, el cacao ahorita tiene como una presencia a nivel global. En Europa resuena mucho el cacao de México y me siento contento de que ahorita estamos trabajando un proyecto que va a romper estas fronteras. Es un trabajo actualizado de la memoria del cacao desde los tiempos olmecas, de la cultura madre, de los mayas y de toda la vida, en los temas de las haciendas, el tema del bienestar y salud. Entonces ahorita estamos rodeados de este gran proyecto, magnífico, y con todas las personas que hemos trabajado. Marisol Mateos, Noticias TVT.